su mercedes bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote e iniciamos una serie de videos en las cuales queremos presentarles a ustedes las caras que hay detrás de las marcas las maestras y maestros torcedores que elaboran los de los cigarros que ustedes consumen e incluso las personas que de alguna manera han aportado a la industria del cigarro colombiano en estos videos intentaremos contactar la mayor cantidad posible de referentes en el tabaco colombiano obviamente reconociendo que algunas personas incluso hay marcas que a la fecha todavía no he podido obtener información de sus representantes o la historia de las marcas pero si en la medida de lo posible trataremos de rescatar toda esa información que nos ayude a nosotros a reivindicar los residuos y a valorar el tabaco como producto nacional en esta serie vamos a empezar primero por la región de santander ya que pues yo soy de bucaramanga y para mí me queda mucho más fácil y más cerca tener contacto con esas marcas pero la intención es poderles llevar a ustedes los productores y protagonistas del tabaco en las regiones de la costa salento medellín cúcuta e incluso alguna otra región que durante todo el proceso de las reseñas del vídeo y esta serie del canal posiblemente puedan surgir nuevas regiones productores es así que en este primer vídeo vamos a hablar de la marca pongamos pruebas y sobre todo de la señora justa cuadrón de carreño ya que ella toda su vida ha estado ligada con el mundo del tabaco su mamá es una reconocidísima torcedora en el municipio de pidecuesta santander y ella fue fundadora junto con su esposo el señor ajuste en carreño y una de las marcas que son referente calidad del tabaco en pidecuesta y en colombia mi suegra figuró justo el cuadrón de carreño y quiero pues esta entrevista contarles algo de de cómo se formó esta fábrica el nombre de cigarros camos y después de 13 años entramos en el dedicado proceso de puros empezando como niña pues como mi madre era tabacalera que empecé a conocer ya lo que era el tabaco para dar una hoja ayudar y ahí va uno aprendiendo y ya pues me formé ya como torcedora rayera cuando nos trasladamos para ucaramanga como aquí fuimos ya desplazados por la violencia en el 48 yo yo contaba con 11 años yo me fui de nuevo de nueve años a ucaramango volví aquí a pidecuesta los 23 años pues ya conocía al que fue mi marido agustín ya llegó a conocer mucho el trabajo con un hermano que tenía que una gran empresa en el año 50 para acá y se llamaba la marina tenía como 60 obreras tabaco corriente y él pues aprendió mucho mucho porque él también desde niño empezó con su trabajo de paque ya cuando tenía años ya llegó al administrador y conocía bastante lo del tabaco y ahí pues llegué yo y pues nos enamoramos y cuando ya se acabó la fábrica del hermano después de tantos años dijimos que vamos a hacer pues conocemos lo del tabaco y entonces cuando empezamos a él empezó con su marca damos y empezamos a hacer el trabajito con una obrera con dos obreritas y nosotros en el año 73 ya nosotros y ahí en adelante pues hasta la actualidad ya no teníamos pues casita donde tener el trabajo ya después como de cinco años o seis años ya lo logramos tener un local que es actualmente donde funciona la fábrica damos y aquí tenemos el trabajo también pues una empresa se hace con con dos personas viciosas con ánimo pues también siendo creyente pidiendo de adiós pues crea una fortaleza porque montar una empresa no es fácil hay que hacer préstamos aquí porque casi tiene algo y pues como buenas personas que en esa en ese entonces pues deseaban a uno sus tabacos y así empezamos con créditos con ya empezamos vendiendo 50 mil 100 mil y yo creo que ya en el año 75 vendíamos por ahí 350 mil tabacos pero corriendo actualmente mi hija es la gerente de la de la empresa porque pues yo cuento ya con 82 años y hace dos años me revivé estoy descansando pero yo vengo y me miro qué falta que hay que de pronto consejos ya desde la experiencia los dos animalitos que buscan al esfuerzo cuando está para registrar la marca tiene que son dos animalitos que son muy pelotes digamos por allá de europa y ellos vamos a ver vamos a ver que corren y eso no los alcanza nadie y un cigarro pues es bueno cuando es bueno se acaba de ponerlo rápido hay varias marcas gamitos el varón y son marcas conocidas en colombia pero especialmente todos lo vendemos en antioquia quiero mucho antioquia porque de verdad acá para santander ha sido muy significativo en la economía bien para nosotros pues mantener en estos momentos pues duros mantener los empleos pero qué pasa aquí en la fábrica hagamos que se ha distinguido por la calidad y aroma siempre pues siempre se ha comprado los mejores tabacos de calidad y con muy buena aceptación de 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 júdico las picaduras que nosotros elaboramos son unas picaduras de excelsa calidad ya hace 10 años 5 años está promocionando la marca el varón que es tipo una medida de 12 centímetros igual al simonei también está con mucha buena gestación pero para mí pues yo es mujer de fumo pero me gusta la panetela el purito esto ya es la última producción porque es de 4 unidades hasta 130 días en adelante esto ya es como que aprovechen los buenos fumadores para que terminen esa cosecha y este los puros los puros los cigarros están elaborados hace dos años listos para degustarlos les agradezco por ver este vídeo por su interés o curiosidad por conocer más sobre el tabaco colombiano y sobre todo quisiera invitarlos para que den la oportunidad de poder visitar la fábrica hagamos pruebas y en particular aprovechar la oportunidad también de poder conversar con la señora justa gualdrón de carreño ya que ella es un referente en la historia del tabaco ya que ella es un referente en la historia del tabaco de nuestro país y son muy pocas las personas que aún hoy en día puedan dar testimonio de todo el proceso desde la primera mitad del siglo 20 así que los invito para que visiten la fábrica hagamos prueba y puedan conversar de primera mano con la señora justa gualdrón de carreño la señora justa gualdrón de carreño